Rogelio Guizar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, se mostró decepcionado por aquellos funcionarios que si bien aún no concluyen con su periodo, buscan ocupar otros cargos, aunque confía que las elecciones se llevarán en paz. El sector productivo me parece que estamos un poco desilusionados de muchos de los actores. Nosotros creíamos de alguna manera que la gente primero, creemos que la gente primero tiene que cumplir con su tarea que le fue encomendada y después, si cumpliste bien, ordenadamente y demás, le cumpliste al pueblo de Michoacán, entonces tienes el derecho de poder aspirar a alguna posición más adelante y a continuar con tu futuro político. Y creemos que, bueno, pues ojalá las elecciones se den en paz, ojalá que quien llegue a dirigir aquí el Estado y cada uno de los municipios realmente se ponga a trabajar en conjunto y en unidad con el sector productivo. La gente necesita de buenos políticos, la gente necesita que los políticos hagan su trabajo, los empresarios lo estamos haciendo. Para dar un voto razonado, pide a la población reflexionar sobre el actuar de los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular. Yo creo que la gente tiene que analizar un poco cada uno de ellos, es que hizo en favor del pueblo de Michoacán, que hizo en favor de sus municipios, que hizo en favor del desarrollo, en favor de las empresas. Me parece que muchos de ellos no tienen nada que hacer ahí, me parece que solamente son oportunistas efectivamente y yo creo que tenemos nosotros que señalarlo, recalcarlo y decirlo así de claro. Nosotros en la Asociación de Industriales, ustedes nos conocen, siempre hemos dicho la verdad y siempre diremos la verdad de frente ante quien sea, que no tenemos ningún compromiso con nadie. Así es que, señores, pónganse a trabajar y ojalá realmente se lo merezcan y a los que se lo merezcan nosotros lo vamos a decir, lo vamos a señalar. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.